Bueno, estamos ya en directo. Saludos a todos y a todas. Estamos en directo transmitiendo desde Madrid, desde España, esta webinar gratuita de psicoanálisis, la segunda ya que hacemos en este tiempo de confinamiento. Mi nombre es Elena Trujillo, soy psicoanalista de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero y soy psicóloga colegiada. Soy profesora de la Escuela Grupo Cero y, bueno, dentro de las actividades que realizamos, las actividades que muchos de ustedes ya conocen y que nos siguen, tanto mis compañeras como yo, a través de conexiones en directo, de conferencias y demás actividades, estamos encontrándonos en estas citas con ustedes de temáticas que nos refieren de alguna manera a la salud, a la neurosis y a la sexualidad. El día de hoy nos reúne una temática que gira en torno a la moral y la neurosis. Yo les voy a plantear algunas cuestiones y espero que ustedes a través de sus preguntas, de sus propuestas, puedan también participar. Evidentemente, la idea de todos estos encuentros es acercarles el psicoanálisis, acercarle el trabajo que desde la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero realizamos desde España para el Mundo, una escuela que se funda en el año 1981 en Madrid, dirigida por el poeta psicoanalista Miguel Oscar Menaza. Y, bueno, pretendo que ustedes se animen, se animen a participar a través de las actividades de formación en el ámbito profesional del psicoanálisis o en el ámbito de introducirse para ir conociendo qué es lo que tiene que decirnos la teoría del inconsciente, el trabajo teórico de Sigmund Freud. Y, entre otras cosas, bueno, pues actualmente estamos desarrollando unos cursos breves sobre la vida sexual humana, tanto en el Grupo Cero como en la Universidad a Distancia en España y estamos preparando una serie de cursos de verano para acercarles a ustedes. Así que aquellas personas que estén interesadas en aprovechar los meses de julio y agosto para hacer alguna actividad, pues también tendrán información al respecto. Para el tema de hoy he trabajado el trabajo teórico de Freud de 1908. Muy apasionante, Marisol, exactamente apasionante. No porque sea solo una pasión relacionada con la sexualidad, sino porque el trabajo teórico que desarrolla Freud y el trabajo de exposición para poder acercarnos su investigación nos abren siempre un montón de puertas. Es decir, como toda ciencia te ayuda a responder ciertas preguntas, pero a la vez te abre nuevas preguntas. Entonces nos incita a seguir investigando, seguir conociendo. Y claro que es apasionante que nos preguntemos en pleno siglo XXI, donde el ser humano tiene la impresión de que ya ha conseguido todo y que todo va a ser siempre así, donde tiene esa ilusión en el sistema en el cual nos encontramos y también tiene como una ilusión de que la historia ha sido siempre así. Por eso es fundamental acercarse a los libros, hacer ese trabajo de lectura y de estudio para evidentemente bajarnos de ese prejuicio de creer que las cosas siempre fueron iguales y de que siempre van a ser iguales. Hay que seguir colaborando para avanzar, para modificar cosas que nos perjudican y entre otras aspectos de la organización social y de la vida sexual de los hombres que inciden en su grado de bienestar y de salud. Freud nos dice que el psicoanálisis no tiene como objetivo decirnos cómo tiene que vivir, decirnos cómo tienen que ser las cosas, pero lo que viene es a leer por debajo de las apariencias, a leer cómo se producen los fenómenos de nuestra vida, aquellos fenómenos en los cuales interviene el inconsciente y que dan como resultado los padecimientos lamentablemente tan frecuentes que son los de los síntomas psíquicos de la neurosis, de la psicosis, de las enfermedades psicosomáticas, etcétera. Es decir, que las consecuencias perniciosas de la represión sexual que se opera en nosotros puede ser modificada y corregida gracias al conocimiento que nos ha ofrecido el psicoanálisis al respecto y gracias a el establecimiento, el enriquecimiento que la cultura universal, que las instituciones culturales tienen que tomar a partir de esos conocimientos que la ciencia también nos pone sobre la mesa. Por eso que es importante, Marisol, esa pasión del trabajo, pasión del estudio, es decir, someterla a las instituciones de esa guía del trabajo. En este año 1908, que ahí es un momento muy importante porque en 1905 había publicado los tres ensayos para una teoría sexual, estaba trabajando en varios textos, la disolución del complejo de Edipo, la organización genital infantil, es decir, que estaba estudiando lo que es la materialidad del inconsciente porque nos había dicho en la interpretación de los sueños en el año 1900 Freud, que la base del funcionamiento psíquico, que es inconsciente, está cimentada por las pulsiones sexuales, es decir, no tanto por las experiencias vividas, sino por los condicionantes de la estructura de nuestro aparato y cómo ello se desarrolla luego en la materialidad real y en la relación con los otros. Pues aquí en este texto, la moral sexual, cultural y la nerviosidad moderna, nos viene a plantear, tomando a otro autor, la existencia de dos tipos de moral. Hay una moral sexual que es natural, que está determinada por las condiciones en las cuales una especie tiene que reproducirse para que exista como especie o para que mejore como especie, es decir, que hay unas ciertas condiciones para permitir esa perpetuación, esa reproducción de la especie. Somos una especie mortal que requiere la sexuación, la reproducción sexual a través del encuentro del macho y la hembra, del hombre y de la mujer. Si eso no se produjese, la especie se extinguiría. Freud nos dice que la pulsión sexual no está predeterminada para que nos conduzca a la reproducción, es decir, que si no hay un proceso de aprendizaje y de educación externo a través de otros humanos, el ser humano se podría desviar en el curso de ese desarrollo infantil, se podría desviar a las pulsiones parciales y no llegar a la reproducción y, por tanto, si fuera así, en ese libre albedrío, pues seguramente nuestra especie, que es una de las más débiles de la naturaleza, se hubiera extinguido. La fortaleza de la especie humana está entonces en la posibilidad de renunciar o de inhibir ciertas de sus tendencias primitivas, primarias, para reconducirlas en el encuentro con la organización comunitaria o social, para poder reconducirlas en ese desarrollo de la inteligencia, es decir, del trabajo, de una estructura que no sea solo la satisfacción del placer, sino que sea también la producción de mejores condiciones de vida, el desarrollo de las relaciones familiares o amorosas, es decir, que ha conseguido el hombre, a través de ese refrenamiento, de esas pulsiones instintivas con las cuales nacemos, ha conseguido una organización que permite al hombre vivir más años, vivir en mejores condiciones y desarrollar, claro, una inteligencia superior en el ámbito del desarrollo de la disciplina científica, de los conocimientos o distintos tipos de pensamiento que en el hombre le llevan a explicar o a buscar respuestas a sus preguntas. Entonces, ahí estamos conociendo un poco que nuestra naturaleza humana es compleja, que no se puede explicar exclusivamente a través del estudio de una única persona, ya que somos un sujeto psíquico y social, en nuestra propia historia personal, en nuestra ontología, hay una sobredeterminación filogenética de toda la historia que el hombre ha ido construyendo a lo largo de los miles de años de historia y que es histórico porque ha habido escritura, había dado una materialización de esos pensamientos, de esas maneras de pensar que evidentemente difieren de la experiencia vivida. Una cosa es lo que uno vive y otra cosa es lo que puedo decir de lo que vivo o lo que la escritura dice de lo vivido. Entonces, esa moral sexual natural ya es una disposición que le permite a la especie poner unas condiciones para favorecer esa reproducción y que no haya esa decadencia de la especie como tal. Pero luego, distingue Efenbels, distingue una moral sexual cultural que dice, sería aquella moral cuyos dictados impulsan a nombre a una obra de cultura más productiva e intensa. Es decir, que aparece ya ahí, ya no solo lo que refiere a la reproducción de la especie como tal, a las condiciones favorecedoras de ello, sino al desarrollo de la inteligencia, de la cultura, de estructuras que ya no son solo sexuales, sino que ya son de otro orden y que permiten además que un individuo que nace ahora pueda aprovecharse del trabajo que han hecho todos los que están anteriormente que él. Es decir, cuando uno nace, no nace como nacía el primitivo donde no hay nada antes que él. Es decir, tiene que proveerse de todas las necesidades, tiene que ir a buscar leña, tiene que ir a prepararse sus ropajes, tiene que ir a hacerse la cabaña. Es decir, el hombre ya nace y nace en una sociedad estructurada, nace con un orden social y un orden sexual también. No olvidemos además que estamos en el ámbito del psicoanálisis, por tanto el psicoanálisis trabaja con los procesos inconscientes. Nos está diciendo que todo aquello que está en nuestra conciencia ya es una distorsión de la verdad del hombre. Es decir, ya es la evitación de aquello que pueda resultar displacentero porque no se ajuste a esas normas de la moral que no son dadas pues por la educación y evidentemente también, como los dije antes, por esa filogenia, esa historia filogenética de los miles de años que antes de nosotros también han ido dejando en nuestros eslabones ideológicos inconscientes lo que vamos a recibir. Recibimos el lenguaje y en el lenguaje que viene toda esa determinación psíquica. Según Ehrenfels, las características de la moral sexual cultural bajo cuyo régimen vivimos serían la transferencia de las reglas de la vida sexual femenina a la masculina y la prohibición de todo comercio sexual fuera de la monogamia conyugal. Pero las diferencias naturales de los sexos habrían impuesto mayor tolerancia para las transgresiones sexuales del hombre, lo que conocemos como doble moral masculina. Marisol dice, me ha atrapado mucho de sus vídeos, de sus colegas, realmente realizan la obra de Freud, y respeto por el gran trabajo que ejercen día a día. Grupo Cero con gran estudio. Exactamente, Marisol, le agradezco y es correcto lo que dice el Grupo Cero, estudia permanentemente los textos de Freud, estudia permanentemente los textos de Freud, los integrantes del Grupo Cero, los psicoanálisis del Grupo Cero tenemos esa obligación y si no, no somos del Grupo Cero. El estudio permanente de la obra, la formación continua, el psicoanálisis permanente, porque es la única manera de poder estar actualizado en el pensamiento y no irnos en esa tendencia que existe en todos nosotros, no irnos al pensamiento racional o consciente, que es el que quiere aplanar y quiere evitar todo displacer. Entrar en el campo psicoanalítico es asumir ese trabajo permanente para no dejarnos guiar por el principio del placer, por la comodidad, cualquier comodidad ya nos está apartando del trabajo que supone el inconsciente, que es una transformación permanente, que es un contrapensamiento en el sentido que el inconsciente funciona de manera diferente a como funciona la conciencia, no hay contradicciones en el inconsciente, el inconsciente no juzga, solo quiere expresarse y transformarse y evidentemente tenemos que conducir esa energía de las tendencias inconscientes, conducirlas hacia actividades, compromisos que sean beneficiosos para uno. Ahí entra mucho en juego lo que venimos a plantear, porque de alguna manera de esa represión, de esa coerción de las tendencias primitivas sexuales con las que viene el niño al mundo, de esa educación, tomamos energía, tomamos fuerza en el individuo para que participe en la sociedad, para que estudie, para que trabaje, para que trabaje también para la especie en su perpetuación, es decir, para que quiera estar en pareja, para que quiera estar en familia, para que se ocupe de la familia, todo eso no viene dado del hombre, es decir, es una conquista histórica que se muestra ventajosa para que exista la reproducción, para que se cuide los hijos, para que siga habiendo hijos, porque por otro lado nos dice que a la especie no le interesa si los hijos son guapos, son feos, son tontos, salen sanos o salen enfermos, solo le interesa a la especie la perpetuación, que ocurre que esa tendencia es la especie si nosotros, desde nuestro lugar como ciencia, no cuidamos o no indicamos los fallos que pueda haber en el sistema o aquellos elementos que puedan favorecer el desarrollo de las personas, pues al fin y al cabo sigue habiendo individuos, pero eso no marca la calidad de tales individuos o el servicio que tales individuos hacen a la sociedad, cuando se trata de que cada uno de nosotros puede participar en la sociedad, pues para aportar y para que siga evolucionando y siga evolucionando la ciencia, que evidentemente toda ciencia está en permanente transformación, porque es decir, depende del trabajo y no es un dogma inamovible, por supuesto, si no, no sería ciencia. Entonces aquí nos habla, este autor nos habla de esa doble moral, en el sentido que hay una coerción ya a través de esa moral sexual cultural que se ocupa de tomar fuerzas de las pulsiones sexuales e instintivas del hombre, tomar fuerzas ahí, tomar energías a través de esa coerción para que el hombre quiera colaborar, quiera colaborar con la sociedad, quiera entregarse a la educación, es decir, no es sin esfuerzo. Si ustedes recuerdan, y el otro día veía un vídeo muy gracioso en Facebook, ahora que los nenes están confinados en casa y que los padres le tienen que poner a hacer la tarea y toda esa complejidad, un nene de unos 4 o 5 añitos, él le decía a la mamá que no quería ir a la escuela, que eso era una tortura que se habían inventado y que no eran buenas personas las que habían determinado que él tendría que ir al cole y que su mamá no se enteraba de la injusticia que eso representaba. Entonces, claro, uno no se da cuenta de que uno no quería separarse de sus padres, de que uno no quería separarse de sus juegos y de que ha sido un arduo trabajo el que la sociedad también a través de los padres y educadores ejerce pues para reconducir esas tendencias, digamos, sin domesticar de los niños, reconducirlas al estudio, a la convivencia, al respeto a las otras personas o al menos eso tendría que ser la educación. Hay una doble moral, por tanto, que no establece las mismas reglas para hombres y para mujeres, es decir, que plantea una coerción de esas tendencias sexuales expresadas, pero que para el hombre le es permitido saltárselas, cosa que eso tiene también, claro, implicaciones, ¿no? Dice, una sociedad que tolera esta doble moral ha de impulsar a sus miembros a ocultar la verdad, a engañarse a sí mismos y a engañar a los otros. Dice que otro daño más grave e imputable a la moral sexual cultural es limitar la selección vital que favorece la mejora de la constitución. Es decir, si nos viésemos como más primitivos, más parecidos a una especie animal, que somos, la especie animal no está determinada por eso que nuestra sociedad nos marca, de la fidelidad y de que te casas para toda la vida y que te vaya bien o te vaya mal tú has adquirido ese compromiso. Aquí nos habla de la selección natural en el sentido que, en muchos casos, entendido como un proceso natural, la adaptación al medio, a las necesidades del medio hace que solo aquellos individuos con mejores condiciones genéticas sean los que sobrevivan, ¿no? En la especie humana no acontece eso. Es decir, ese desarrollo cultural que establece, bueno, que uno no tiene nada que partir de cero, sino que uno ya nace y se encuentra con las carreteras, con los colegios, con una estructura en la cual uno se incorpora, pues, que sea descuidada en ese sentido de cuidar el individuo, de cuidar que pueda haber parejas mejores para uno, padres mejores para sus hijos, es decir, que ni siquiera tiene en consideración que se elija la mejor pareja para uno, sino que establece condiciones que a veces no son comprensibles para qué las establece. Es decir, no las establece para el bienestar, para la satisfacción del sujeto, pero tampoco para el desarrollo de la propia especie como tal. Eso también es como un planteamiento. En el caso de Freud, él se va a ocupar, estamos en el ámbito del psicoanálisis, del efecto de la moral sexual cultural sobre la difusión de la nerviosidad en nuestra sociedad. Aquí René Río Verde dice, con respecto a la sexualidad, se habla de que existen cuatro componentes, lo masculino, lo femenino, el padre y la madre. ¿Podrías explicar más de ello? ¿Cómo se relaciona con lo moral? ¿Hay alguna referencia a la que pueda acercarme para saber más de ello? Bueno, exactamente, hay cuatro sexos. En los trabajos de estos primeros años, del trabajo teórico de Freud, que como digo, está ahí inmerso en esa mostración de que existe sexualidad en la infancia, de que hay un periodo de latencia que establece lo que luego va a ser la metamorfosis de la pubertad y el desarrollo del adulto, cómo la sexualidad del adulto va a ser la cristalización o la actualización de la sexualidad infantil reprimida en ese momento actual. Es decir, que lo que usted plantea es un proceso a lo largo de muchos años en distintos textos donde uno tiene que ir sacando esas conclusiones, donde nos dice que masculino y femenino son construcciones teóricas de contenido incierto. Es decir, que no hay nada en el sujeto psíquico que determine una diferenciación entre su sexo biológico con el sexo que se desarrolla, sino que no hay un cerebro de mujer o un cerebro de hombre. No existe eso, sino que los componentes femeninos o masculinos en el ámbito psíquico se corresponden mucho a la pasividad y a la actividad. Y por tanto, eso interviene a veces en actividades más propiamente masculinas y a veces en actividades más propiamente femeninas. Ahí nos plantea Freud también, dice, por ejemplo, la madre, dentro de esa función madre, desarrolla tareas que en muchos casos suponen una gran actividad y en otros casos supone una gran pasividad, pero también el propio maestro. El propio maestro a veces su función principalmente consiste en la pasividad para que el alumno pueda crecer. Entonces, esa complejidad de la sexualidad de esos cuatro sexos también es para marcar esas cuatro funciones que se tienen que constituir en cada uno de nosotros y que van a marcar la posición que uno adopta en cada situación. Y que separan el aparato psíquico de lo que es lo genital o lo biológico, de lo que es la reproducción. Porque ese desarrollo infantil, en un primer lugar, tiene como destino alcanzar la primacía genital para favorecer a ese individuo a esa maduración de que posibilite la reproducción. Y para ello tiene que acercarse, si es un hombre a una mujer, si es una mujer a un hombre. Porque si no, no se produciría, hombre a hombre no se produciría la reproducción. Pero claro, ahí existen las fijaciones, los desvíos que va a estudiar a lo largo de todos estos textos, que por un lado provienen de la evitación del propio sujeto de ciertos significantes que le constituyen como humano, pero también le constituyen como sexuado, pero también le constituyen como mortal. Y ahí aparecen las neurosis. Y también la influencia, claro, de la educación, de la moral, que viene a refrenar, que es lo que estamos. Entonces, como lo que estamos ya no va a llevar su tiempo, no nos podemos desviar mucho. Pero sí, René, le veo interesado y yo creo que el espacio adecuado para estudiar esas cosas sería tal vez ese curso sobre la vida sexual humana, donde semana a semana vamos trabajando texto a texto y vamos pudiendo componer eso. En la obra teórica, usted se va a dar cuenta que hay un desarrollo, es decir, que son cosas complejas, que no es tan fácil, que dice Freud, miren, aquí te lo explico todo y lo tiene todo usted aquí explicado. Lo tiene que ir produciendo a lo largo de ese proceso de escritura y luego nosotros a la hora de estudiarlo tenemos que ir construyendo en nosotros, sumando de un texto, sumando de otro, cómo se va articulando y cómo ciertas cosas que en un momento determinado las explicaba, luego las va a complejizar con las diversas estructuras. Entonces, que no son cosas sencillas, sino que requieren un trabajo para poder acceder a ellas. Entonces, nosotros nos ocupamos, por tanto, nos llama la atención esa moral cultural y el desarrollo de la nerviosidad. Algo que, por otro lado, el otro día escuchaba a Miguel Oscar Menaza, el director del Grupo Cero, que decía que nuestra función como psicoanalistas, que es muy importante, dice, es para que haya alguna persona sana por la calle. Que el psicoanálisis es para que haya alguna persona sana por la calle. Porque si no se utiliza el psicoanálisis, lo que nos queda es la neurosis. La neurosis de tal manera que se está tendiendo a normalizar los síntomas. Los síntomas de la neurosis, los síntomas de las obsesiones, los ataques histéricos, que se tiende a normalizar sin darnos cuenta del sacrificio, del padecimiento y del costo de energía que eso representa para el propio sujeto y, evidentemente, para la sociedad como tal. Si decimos que las instituciones culturales están encomendadas para favorecer que esa energía no sea puesta exclusivamente a lo sexual, sino que también se utilice para el propio desarrollo del hombre, si a su vez no fomenta la salud del hombre, el hombre neurótico no trabaja para el desarrollo, sino que está apartado de la realidad en su frustración. Entonces, ahí nuestro planteamiento de estudiar qué es eso de la moral y a la vez determinar que esa injusticia de marcar que todos tenemos que tener unas mismas condiciones frente a la sexualidad es injusto porque no todos tenemos la misma disposición instintiva o libidinal y, por tanto, no todos podemos refrenarnos de la misma manera y, por tanto, no todos podemos salir indemnes o con éxito de esa sustitución, de esa necesidad de sustitución que supone la sublimación. Vamos a quitar esto por aquí. Claro, el psicoanálisis nace en el siglo XX y nace ya en una sociedad industrializada, el psicoanálisis y el materialismo histórico, el marxismo, son las dos teorías que ha producido el capitalismo, que ha producido esta sociedad industrializada y estos cambios, evidentemente, de ritmo para el hombre, es decir, la vida en las ciudades, el desprendimiento o la incorporación de la mujer al trabajo, la modificación de las necesidades inmediatas para comer por necesidades de otro orden, donde aparece la necesidad de comprar, la necesidad de lujo, la necesidad de estudiar, una competencia desmedida, la vida, dice, cómo eso puede favorecer también este desarrollo, esa modificación de nuestro ritmo. Dice, una continua y penetrante observación clínica nos permite distinguir entre las neurosis actuales y la psiconeurosis. Hay un trabajo de Freud, de estos primeros años, donde él quiere sacar de un saco donde se habían metido muchos trastornos con una misma nomenclatura, la neurastenia, se habían metido lo que eran las neurosis, ¿no? Entonces Freud va a marcar una primera diferenciación y dice, no, hay lo que vamos a llamar neurosis actuales, que son la neurastenia y la neurosis de angustia, que se corresponden a, dice, aquí habla como si fueran tóxicos, ¿no? Es decir, a una acumulación de la energía sexual actual en el individuo, es decir, como un mal manejo de su sexualidad, de su energía, favorecida, sí, puede ser por las condiciones de vida, pero establecidas por el propio sujeto, y dice que actúa como si fuera un tóxico, ¿no? Como si me intoxicara con mis materias sexuales por la acumulación o como si las descargara y me faltara esa energía para poder disponer de la energía que todos necesitan para el curso de la vida, ¿no? Y entonces entendemos esa como neurosis actuales, ¿no? Y luego van a estar lo que son las psiconeurosis, donde estarían las histerias, las neurosis excesivas, las fobias, que son trastornos que tienen que ver con la sexualidad infantil, con la actualización en el adulto de la sexualidad infantil, que ha sido reprimida y que retorna en la vida actual. Y que producen síntomas, dice, de carácter psicógeno y dependen de complejos inconscientes reprimidos de la sexualidad infantil. Nacen, pues, de necesidades sexuales de individuos insatisfechos y que representan para ello una especie de satisfacción sustitutiva. Y ahí entra lo que decimos de que los síntomas neuróticos son satisfacciones sustitutivas, es decir, que es su sexualidad expresada a través de los síntomas. Entonces, claro, usted dice, bueno, pero yo soy histérica o yo tengo mis obsesiones, ¿no? Y puedo vivir y puedo ir a trabajar y me puedo... En esa normalización de las neurosis de las que antes les hablaba. Pero, ¿qué ocurre con esa normalización o con esa estructura en la cual, como fruto de la insatisfacción, no ha sido posible, por tanto, la sustitución? Que nosotros planteamos que la normalidad, la salud, tiene que ver con poder sustituir una descarga por otra, ¿no? Un objeto por otro. Es decir, poder adaptarnos a las condiciones de la realidad que nos marquen, que se marquen como más apropiadas en cada momento. Que es lo que no puede el neurótico. No puede sustituir su modalidad de satisfacción, sustituirla por otra y por eso se aparta de la realidad y se evade, se escapa a través de la fantasía. Pero no queda ahí la cosa. Es decir, esas tendencias, esos deseos inconscientes, sexuales, infantiles, reprimidos, utilizan su energía para expresarse a través de los síntomas. Y los síntomas son interferencias en la vida del sujeto. Interferencias, lógicamente, inapropiadas que resultan como el sueño, ¿no? Incomprendidas por el propio sujeto, no sabe por qué pasan, pero que, como digo, son sustituciones de esa sexualidad perversa, esa sexualidad que es infantil, que ya no es correspondiente y que además se corresponde a los objetos sexuales infectuosos, ¿no? Es decir, todavía no ha habido, no puede, no puede los objetos reales, no puede los objetos permitidos, ¿no? No puede desarrollar la sexualidad del adulto, la sexualidad que le está permitida. Consecuencias. Un niño no maneja el dinero, un adulto debe manejar el dinero, debe poder realizar el trabajo, ¿no? Debe poder comunicarse, debe poder buscar, ¿no? Dice, un hombre lo que no lo tiene lo consigue, ¿no? El niño no puede comprar lo que necesita, lo tiene que pedir a mamá o papá. Pues hay muchos adultos, muchos neuróticos que viven así, esperando que les caiga del cielo los frutos de sus deseos. Una persona libre, sanifuarte, puede construirse, pero tiene que trabajar para esa construcción. Y es lo que el neurótico no puede. Dice, vemos entonces que estos son factores que dañan la vida sexual, que cohiben su actividad o desplazan sus fines, factores patógenos de la psico-neurosis, ¿no? Que puede provenir de, ¿no? Ayer leíamos, puede provenir o bien del grado de prohibición de la satisfacción, ¿no? Es decir, que el sujeto quiere expresarse a través de la realización de una determinada conducta y se le prohíbe desde la realidad, se le frustra y en lugar de modificar su acción y buscar otra conducta hasta que pueda conseguir la satisfacción, en lugar de eso se frustra y se retrotrae a la fantasía, ¿no? Y otro camino que influye también en ese camino hacia la neurosis, dice que es el grado de atracción que representan los objetos infectuosos para el sujeto. Es decir, que hay personas cuyo grado de atracción hacia ese ideal infantil es tal que todo lo demás no le interesa. Entonces, como si no le interesara la vida, no le interesaran los pasos siguientes, sino los pasos ya dados. Entonces, son sujetos como detenidos en una representación ya perdida, que es en la infancia o el pasado. Entonces, están como en ese limbo. Y no depende tanto de tener unos padres más coercitivos o no, aunque los padres forman parte de nuestro desarrollo, pero que no depende tanto de eso, sino que depende más de la ideología inconsciente que esos padres transmiten, ¿no? Y que el hijo luego conforma en él. Nuestra cultura descansa totalmente en la coerción de las pulsiones sexuales. Todos hemos renunciado a una parte de las tendencias agresivas y vengativas de nuestra personalidad. De estas aportaciones, ha nacido la comunidad de bienes materiales e ideales. Es decir, que es un camino positivo poder ese establecimiento a través de la represión de esa infancia, de esa vida sexual infantil que queda ya reprimida, que queda olvidada, que queda sepultada, donde se constituyó ahí nuestro aparato libidinal, donde se constituyeron nuestros primeros objetos amados, que tienen que quedar sepultadas para después, para que nos podamos interesar por otras cosas, ¿no? Lo que acontece en el periodo de latencia es que el niño empieza a jugar con niñas, con niños, es decir, que empieza como a apartarse un poco de esa necesidad de satisfacción inmediata. Y luego, cuando acontece la metamorfosis de la puerta, el desarrollo genital, la elección de objeto adulto, ya tienen unas capacidades establecidas en él donde aparecen esos diques sexuales, donde aparecen otra serie de intereses que ya están aferrados en el sujeto, ¿no? Ya va al colegio, al instituto, ya tiene otras aficiones que debemos fomentar para que el ser humano adopte esa capacidad que nos distingue como especie, que no es solo la satisfacción sexual inmediata. Si no fuera así, dice, si el individuo solo se contentara con la satisfacción sexual inmediata, como acontece en muchos individuos, por otra parte, o en modalidades sociales más primitivas, pues alcanza un nivel de desarrollo escaso, escaso, más allá de las necesidades básicas. Entonces, bueno, se trata de elegir, pero ahora no podemos elegir volver atrás, sino que tenemos que elegir ir hacia adelante. Entonces, tenemos que seguir en ese camino de aprender a sustituir, de aprender a adaptarnos sin renunciar a la sexualidad, que es otra de las cosas que también aquí se manifiestan, ¿no? Cómo en esas exigencias que se meten en nuestra propia vida íntima y sexual se llega a tal grado de que se hace tan coercitiva de que, sobre todo para la mujer, de que no puede ocuparse de lo sexual hasta casi que se va a casar. Entonces, dice, claro, ha estado tan reprimida que ya cuando se empareja o se va a casar, dice, ya no puede lograr la satisfacción porque ya está unido sexualidad y prohibición. O en el caso del hombre, dice, puede acontecer que por la separación de la corriente sensual y de la erótica o de la cariñosa, que aconteció en su infancia, ¿no? Para no desplegar sus fantasías en su objeto amado, que era la madre, los separa, pero luego tiene dificultad para poder unirlo de nuevo, el amor y el deseo en su pareja. Entonces, ama a mujeres que estima mucho y que las pone en el lugar de madre o de Dios, pero para luego poder desplegar su sexualidad tiene que degradar al objeto, ¿no? Tiene que degradar a la mujer, ponerla en el lugar de inferioridad y además gozando de una sexualidad grosera, poco refinada, ¿no? Como si la sexualidad fuera algo sucio. Entonces, queda mucho trabajo para hacer, para procesar a través del psicoanálisis y separar eso de sexo y suciedad, eso de que, ¿no? De que la mujer, por ocuparse de la sexualidad, no se va a ocupar de otras cosas o no se va a querer ocupar de la familia. Entonces, ¿no? Hay fuertes coerciones que dificultan el desarrollo de los individuos y sobre todo, sobre todo, que dificultan la existencia y la tolerancia de las diferencias individuales. Es el planteamiento que Freud se hace aquí. Entonces, todos hemos renunciado a una parte de las tendencias agresivas y vengativas de nuestra personalidad. El ser humano no es un ser inocente, sano, bondadoso. No, no. No, no somos así. Hemos tenido que renunciar a tendencias egoístas, a tendencias agresivas, a la, ¿no? Dice Freud, dice, aquellas prohibiciones que recaen sobre el hombre, no matarás, no te desearás la mujer de tu amigo, no te acostarás con tu madre, no sé. Son prohibiciones sobre aquellos que son deseos del individuo. Si no fueran deseos, no necesitaría prohibirlos. Los prohíbe porque son tendencias que están en el sujeto y que si pudiera, las llevaría acá. ¿No? Entonces, no somos ideales, pero, oye, podemos estar orgullosos de que con el trabajo adecuado hay un lugar, ¿no? Donde uno puede expandirse en la satisfacción variada, ¿no? En la intimidad de la sexualidad y en el exterior, en la realidad social, puede, ¿no? Puede ser, ¿no? Desarrollar su individualidad sin necesidad de reprimirse, ¿no? Pero distinguir también ese ámbito de la sexualidad privada y de la sexualidad social o pública donde, lógicamente, no puede ir uno haciendo todo lo que le da la gana. Eso tiene consecuencias. A ver, por aquí. A ver, estamos transmitiendo también desde Freud Psicoanálisis. Me saludo, amigos. Como no tenemos mucho tiempo, tengo que seguir. A ver, a ver, cómo están por aquí. Te quiero saludar. Hola, Claudia. Dan. ¿Cómo se relacionaría la herida narcisística y la moral? Bueno, seguimos, seguimos, que si no, nos quedamos sin tiempo. Quedan 11 minutitos. Entonces, dice, así se manifiesta en la niñez, donde alcanza esa consecución del placer, no solo en los órganos genitales, sino también en otros lugares del cuerpo, que son las zonas erógenas. Y puede prescindir de todo objeto erótico menos cómodo. Es decir, que en la niñez somos egoístas. Nuestra sexualidad busca el placer inmediato. Y dice, ya no es un placer como en el adulto que está sobredeterminado por la genitalidad. No. Están los instintos parciales y nos podemos desviar en cualquiera de esos instintos parciales, que son determinados por las zonas erógenas. Y podemos prescindir de todo objeto erótico. Está la sexualidad autoerótica, que es infantil. Dice, es el estadio del autoerotismo. Y la educación se ocupa de limitarlo por la permanencia en él de la pulsión sexual la vía inutilizable después. Es decir, que esa estructura en la cual, decimos, tiene que venir esa interdición del incesto para constituir inconsciente y para que el sujeto se pueda separar, pueda simbolizar ese nombre del padre y pueda separarse de la madre y pueda desatribuirle eso que le había atribuido a la madre, esa totipotencia, nos va a permitir luego ser el sujeto social que puede utilizar esa energía que en un primer momento buscaba solo la descarga a través del placer, inmediato, sin tener en cuenta la realidad, con este mecanismo podemos establecer pactos con otros, podemos realizar un trabajo social, podemos desarrollar la inteligencia. Tanto que Freud dice que la actividad intelectual es el más alto grado de goce humano. Es decir, que no conoceríamos el goce intelectual o el goce del arte o de la actividad científica si nos hubiéramos quedado prendados de nuestra sexualidad perversa, por ejemplo. Después del autoerotismo el desarrollo sexual pasa por la elección de objeto y de la autonomía de las zonas erógenas a la primacía de la zona genital puesta ya al servicio de la reproducción. Si eso no fuera así, ya digo, no habría reproducción, nadie se ocuparía de eso. En el curso del desarrollo una parte de la excitación sexual que emana del propio cuerpo es inhibida por inaprovechable para la reproducción y se conduce a la sublimación. Mucha parte de la energía utilizable para la labor cultural tiene su origen en la represión de los elementos perversos de la excitación sexual. Entonces, nos va a hablar de tres tipos de cultura, tres grados habla, ¿no? El primero es donde una pulsión sexual va por libre más allá de la reproducción, el grado de cultura más básico, ¿no? Nos dirige a la pulsión sexual. El segundo, dice, la pulsión sexual queda coartado excepto la parte puesta al servicio de la reproducción. Y el cuarto, el tercero, perdón, la otra, en la que solo la reproducción legítima con tu esposa en el matrimonio es permitida como sexual, ¿no? Una vemos que comanda la pulsión, la otra solo si es puesta en la reproducción y la otra solo si es puesta en la reproducción pero con la pareja legítima, es decir, mucho más restringida. Y dice el autor, dice, la tercera es la que, no, a pesar de esa doble moral donde el hombre está con su señora esposa y le miente más de lo que quiere y luego se va con otras, eso la sociedad lo permite pero si ella lo hace la liquidan, ¿no? Dice, esa es la que establece la moral en la que vivimos, ¿no? Esa doble moral donde te dice, no, usted tiene que tener hijos con su esposa, con su mujer, con usted, pero, ves que vemos que al hombre eso no lo cumple, ¿no? Hay una doble moral para él. Ya la segunda que era solo que la pulsión era puesta al servicio de la reproducción, ya la segunda dice, va a ser insoportable para series enteras de individuos en los que el desarrollo sexual no ha tenido efecto en una forma correcta o completa y dice, de ahí se desarrollan las perversiones y las neurosis, ¿no? Claro, todos no tenemos la misma disposición divinal ni todos tenemos también la misma capacidad de sustituir ¿no? por otro modelo de satisfacción. Por ejemplo, los perversos dice, en los perversos una fijación infantil a un fin sexual parcial ha detenido la primacía de la función reproductora, es decir, la pulsión sexual ha quedado desviada del sexo contrario, se ha quedado en la satisfacción dentro de un instinto parcial, ¿no? Un instinto que formaba parte del camino que iba a llegar posteriormente al encuentro sexual con el otro ser encaminado a la reproducción pues queda detenido y queda prefijado como ese es su fin. ¿De acuerdo? Perversión en el sentido un desvío de lo que tendría que ser la confluencia y la primacía de la genitalidad al servicio de la reproducción. Dada la compleja composición de la pulsión sexual es posible una estructuración final aprovechable para la vida sexual aún, dice, con varios componentes de la pulsión sexual habiendo quedado excluido del desarrollo. Es decir, que hay muchas personas que son perversas, es decir, que de alguna manera se han detenido en ese desarrollo de la pulsión o pulsiones sexuales porque nos habla de que la pulsión sexual es compuesta por instintos parciales, pulsiones parciales que se han ido sumando y que van a ir sumándose hasta llegar a la primacía de la pulsión sexual genital. Y que hay muchos individuos que pese a quedar prefijados en una de esas satisfacciones parciales pueden, de alguna manera, pueden integrarse a la sociedad, ¿no? Dice, pueden ser aprovechables. Que no nos damos cuenta, ¿no? Que solo tienen esa perversidad en un tramo de la vida, en un aspecto de su vida que no afecta a otros. No sin esfuerzo, no sin gasto psíquico. Dice, la religión se ha apresurado a ofrecer a la divinidad como un sacrificio cada nueva renuncia a la satisfacción de los instintos. Es decir, que también la religión ha colaborado a esa coerción de la sexualidad o de los instintos, pero sin llegar a educarlos y además sin llegar a discriminar las capacidades de cada individuo. Todos sabemos que un artista abstinente es un poco incompatible. Entonces, claro, ¿cómo tenemos en cuenta la diversidad si establecemos reglas generales? ¿Cómo educamos a los hijos si los queremos educar todos de la misma manera, sin diferenciar sus capacidades o sus intereses o su propia disposición? Aquellos otros, dice, cuya disposición, cuya constitución es indomable, le va a impedir incorporarse a la represión general de los instintos que, por tanto, son considerados delincuentes, fuera psicópatas sexuales, aquellos que tienen un comportamiento sexual o social que se pasa de la regla. Dice, lo considera así, a no ser que su posición social o sus cualidades sobresalientes les permitan imponerse como grandes hombres o grandes héroes, ¿no? Es decir, que también, ¿no? Si hay grandes héroes o grandes... Los grandes hombres no pueden tener una sexualidad normal, no pueden tener... Es decir, que han podido utilizar esa expulsión sexual no solo de esa satisfacción primaria o inmediata, sino de una manera más compuesta o más amplia, ¿no? Más florida y, sin embargo, ese florecimiento permitidos y tolerados para ellos en esa designación de grandeza no es permitido para otros individuos, ¿no? Entonces, ahí habla de cierta injusticia. Dice, las expulsiones sexuales están más desarrolladas en el hombre que los demás animales superiores y ha superado la periodicidad a la que parece sujeta en otras especies, ¿no? Entonces, interesante, que no podemos pensar las expulsiones sexuales del hombre como si fueran instintos animales, no es así. Primero, porque no es instintivo en nosotros, lo tenemos que aprender a partir de la relación con otras personas. Y segundo, dice, porque no depende de ciclos, ¿no? No está el ciclo, estamos de celo y como estamos de celo nos reproducimos o hay modalidades en las cuales cumplimos este protocolo y ahí tiene lugar la cópula. En el ser humano eso no existe, siempre es diferente y siempre es desviado de lo que se esperaba, siempre es sorprendente. Esto pone a disposición de la labor cultural grandes magnitudes de energía, pues tiene la peculiaridad de poder desplazar su fin sin perder su intensidad, ¿no? Cosa que en el animal no puede. Nosotros podemos tomar de esa gran energía que es el motor de nuestra vida, podemos tomarla para reconducirla a otras actividades. Esta posibilidad de cambiar el fin sexual primitivo por otro, que ya no sea sexual, pero es cíclicamente afín al primero, es lo que llamamos la capacidad de sublimación, que es propiamente propiamente humana y es aquello a lo que todos tenemos que aspirar. Cuando Menaza dice, cada hombre hay un poeta y yo me siento un cerrajero abriendo su puerta para que salga el poeta, nos recuerda que esas cualidades del desarrollo artístico no son cualidades excepcionales ni cualidades innatas, sino que son cualidades que forman parte de nuestra propia disposición psíquica y es un derecho de todos nosotros a poderlo desarrollar, en el sentido que Freud nos está diciendo que esa sublimación de las pulsiones sexuales es el más alto grado de goce humano. Entonces, como si no estuvieran diciendo, ustedes mortales se conforman con un goce mundano cuando tienen en su mano un goce, además de ese mundano que todos necesitamos gozar porque todos necesitamos la genitalidad, no podemos reprimir la genitalidad, se están privando del goce propiamente humana que es el goce que proviene de la sublimación de esas pulsiones sexuales o de parte de esas pulsiones sexuales. Así que, no nos olvidemos de ese trabajo que cada uno de nosotros tiene que hacer para tomar un camino diferente al de la represión. Es decir, que tiene que haber un camino que sea diferente, que es el camino del trabajo, el camino de transformar esa energía que yo quería poner o descargar inmediatamente de una forma egoísta, de una forma inmediata, poderla utilizar para un fin determinado que va a requerir trabajo, que va a requerir de otros, pero que va a generar un mayor goce en mí, además beneficio. En el sentido que el sujeto, ya no solo el sujeto psíquico, sino que es un sujeto social, por tanto, los logros que uno consiga en la realidad cuentan en nuestro aparato. El niño no tenía estructura social, el adulto tiene estructura social, un hombre solo no es un hombre, entonces tenemos que empezar a pensarnos como un hombre entre otros hombres y para eso tengo que estar dispuesto también a poder hacer algo por otros como han hecho también por mí. Es decir que esas sociedades injustas donde el trabajo no es un don, donde la posibilidad de acceder a los estudios, a la universidad, a un puesto de trabajo que te permita la subsistencia o que te permita el desarrollo profesional, le están privando al hombre también de esa capacidad precisamente de ser un hombre. Es decir, que como decía Marx, cuando pensamos en las necesidades que un trabajador tiene que satisfacer gracias a ese trabajo, a la remuneración que obtiene con ese trabajo, tenemos que incluir ya no solo las necesidades básicas, sino también aquellas otras que el trabajador fantasea con poder realizar, es decir, aparece el deseo, aquello que uno fantasea como realizable forma parte de lo que mi aparato psíquico requiere para sentirse bien y eso tiene que estar incluido. El ser humano no puede pensarse solo desde el orden de las necesidades básicas, ni siquiera de las necesidades de reproducción inmediata, ¿no? La producción es más que la reproducción, ¿no? Es decir, que la genitalidad es una parte de la sexualidad, pero la sexualidad humana es muy amplia e incluye todos esos campos donde nuestra energía es puesta, ¿no? Como materia prima con otros instrumentos de trabajo y con otras personas para poder ser transformadas e ingresar en el circuito social ya como una nueva materia prima, por tanto, ¿no? Y entonces ahí aparece ya la riqueza del hombre, ¿no? La riqueza de las relaciones sociales, la producción de plusvalía económica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aparece lo que sería el goce. Un peligro es que la pulsión sexual se puede fijar en fines preliminares, se puede fijar en todos esos procesos en los cuales se desarrolla el alivio, puede haber fijaciones que luego generen la posibilidad de cuando una frustración exterior es vivenciada por el sujeto, puede llevarle a esa regresión a un momento anterior, como una huida de la frustración. los neuróticos por otro lado son aquellos hombres que llevan a cabo bajo las influencias de exigencias culturales una inhibición aparente y en el fondo fracasada de sus pulsiones sexuales, no sólo con un enorme gasto de energía y sufriendo un continuo empobrecimiento interior, sino que además puede incorporarse a la vida pero con mucho gasto de energía y en muchas ocasiones tienen que abandonar esa vía de poder desarrollar una vida porque como si no pudieran cumplir las exigencias, no puedo estudiar o no puedo trabajar porque verdaderamente es muy costoso para su actividad psíquica pero porque hay un robo de energía porque porque no pueden disponer de la energía psíquica por ese mantenimiento de la represión que es la manifestación de un conflicto de tendencias. La neurosis pues es el negativo de la perversión porque contienen en estado de represión las mismas tendencias que continúan actuando desde el inconsciente como si fuéramos un niño en el cuerpo de un adulto es decir pulsando con esa falta de organización o de orden que no tiene en cuenta la realidad como si operáramos de esa manera con esa incapacidad de aceptación de la frustración de incapacidad de poder buscar una posibilidad alternativa o una imposibilidad de gozar de aquello que se está produciendo en este momento uno puede decir que a mí me gustaría que Elena hablara de esta cosa o de esta cosa y eso le impide gozar de lo que está vivenciando en el momento el neurótico tiene esa tendencia a no gozar de lo que está pasando y fantasear como gozaría y se fuga y se fuga y se fuga y se fuga y siempre se pierde la vida entonces vemos que el psicoanálisis es la posibilidad para que el neurótico o el perverso reingresen esa energía psíquica que es constante en cada uno de nosotros a lo largo de toda nuestra vida que es diferente en cada uno de nosotros y por eso la moral que nos exige a todos de la misma manera produce un alto grado de enfermedad porque no tiene en cuenta esas diferencias individuales no nos trata justamente no nos encamina cada uno con las posibilidades que tenemos en caminos diferentes pues el psicoanálisis nos ayuda a reintegrar y a poder utilizar esa energía a favor de nuestra propia vida para que podamos para que podamos ya dice tener dice salimos de la sobredeterminación de la cantidad ¿no? como era lo que pasaba en el aparato psíquico primitivo ¿no? que se maneja solo por el orden de la cantidad de energía y su inmediata descarga cuando alcanza cierto límite para que nos sobredeterminen otras cosas ¿no? como la idea de tener un proyecto determinado la idea de tener relaciones la idea de decir que nos comanda lo que es la vida que produce el hombre entre otros es una pequeña muestra de la importancia del psicoanálisis para poder leer las estructuras latentes que operan que operan en nosotros y poder mostrar que cosas tienen que ser cambiadas en nosotros ¿no? para podernos una puesta a punto de cara a la producción de una vida bueno nos hemos quedado casi sin tiempo sé que hay muchas preguntas bueno la neurosis se trabaja en el sentido no se tiene que psicoanalizar la neurosis ¿no? del paciente el proceso psicoanalítico es el lugar donde se van a estudiar esos procesos y donde el paciente se va a ir transformando ¿de acuerdo? en principio Freud dice todos somos neuróticos en el sentido de que es un trabajo producir la salud es un trabajo producir un ser humano no nacemos así ya humanos ¿no? no tenemos ¿no? Freud no nació siendo Freud ¿no? es Freud porque escribió esa obra que es producto efecto de eso que produjo en su vida ¿no? entonces eso se realiza entre otros con el proyecto de vida que cada uno tiene que hacer tu proyecto puede ser tu propia neurosis y te comandan los síntomas y te comanda tu represión o puede ser el proyecto de hacer una vida determinada la vida de Rogelio la vida de Angie la vida de Marisol ya es el trabajo que cada uno hace en su propio psicoanálisis ¿cómo utiliza uno ese instrumento teórico para poner su energía como gasolina a favor de la máquina de su propia vida les voy a dejar próximas propuestas ya les he anunciado que en el mes de julio y agosto les propongo un espacio para aquellos jóvenes psicólogos que quieran comenzar a trabajar o que quieran potenciar su consulta para poder ayudarles a pensar ese proceso y les planteo para el mes de julio también un nuevo encuentro que les dejaré para que puedan inscribirse y podamos seguir encontrándonos así que muchísimas gracias me tengo que marchar porque tengo que trabajar de psicoanalista en este momento y me espera la persona que ha reservado su horario nos seguimos encontrando y en media horita tienen a su disposición una muestra de la importancia de la sublimación en la vida del hombre de cómo el hombre puede ser inmortal no siendo neurótico o psicótico sino produciendo la materialidad que se inmortaliza que es la escritura así que a las 7 de la tarde en España en 30 minutos transmisión en directo desde la página de Facebook Miguel Oscar Menaza Chamli pues tienen un recital de poesía donde yo también lógicamente estaré disfrutando donde el gran poeta y psicoanalista Miguel Menaza nos mostrará una selección de su poesía que es una poesía muy especial es una poesía que une poesía y psicoanálisis es una poesía de un gran escritor pero que además nos viene también a abrir esas puertas para que tomamos la responsabilidad de no dejar pasar nuestras vidas sin hacer algo productivo de ellas así que seguimos en marcha Freud y psicoanálisis psicoanálisis para psicólogos grupo 0 Elena Trujillo a su disposición si somos más podemos ser mejores y hagamos que no solo por la cantidad sino por el trabajo que cada uno de nosotros haga en el trabajo teórico de los textos y en el trabajo productivo de su propio psicoanálisis para que con los años vayamos generando claro los cambios que necesitamos porque nuestra necesita nuestra sociedad nos necesita gracias por haber compartido estos minutos conmigo y con todos los asistentes y seguimos adelante buen fin de semana gracias